Hola mis cuervis bellos, se te están empezando a abrir caminos en tu vida. Claramente se mira que es el 8 de copas, la carta número 1 en tu triada. El 8 de copas como se mira su número tendrás infinitas posibilidades que podrás escoger la que más te convenga a tus necesidades de vida, claro está. Esta carta en el tarot nos indica que estamos en un periodo de transición, un camino de búsqueda hacia un cambio. El 8 de copas representa el ansia del consultante por lograr metas mayores en algunos aspectos de su vida, bien sea en el amor, el dinero o en engrandecimiento espiritual. A pesar de lo que has conseguido, se mira tu insatisfacción que te obliga a iniciar un nuevo camino. Algo no funciona en tu vida, mi cuervis, y sea lo que sea, necesitas cerrar esa puerta para que otra se te abra. En el amor, si tú te sientes que debes terminar una relación, debes hacerlo sin importar el tiempo que haya durado. Es un sentimiento tuyo y tú eres quien debe actuar. Si es importante que no inicies otra inmediatamente, sería perjudicial para ti, debes tomarte tu tiempo de reflexión. La base de la baraja te lo indica claramente. 7 de bastos. Casi con certeza cuentas con una gran reserva de coraje. Y la perseverancia para superar momentos difíciles. Puede que no te percates de que posees estas cualidades, pero verás que las necesitarás pronto. Esperas conflictos, posiblemente pequeños pero significativos. No se sabe cuándo surgirán, pero no hay duda de que posees la gran habilidad para superar a tus adversarios. Pero sigamos con el sol. Bella carta que armoniza tu triada. Esta carta sugiere que todas las áreas de tu vida fluyen sin dificultad u obstáculos. Todo aquello que se realiza está impregnado de buenas energías. Un nuevo amor o conocer a alguien puede volver esta fase de la vida aún más feliz y gratificante. También las inversiones realizadas darán sus frutos. Sean en el dominio de las relaciones, de la carrera o de las finanzas. Se dice que refleja felicidad, satisfacción, vitalidad, confianza en uno mismo, en una misma y el éxito. A veces es conocida como la mejor carta del tarot, pues representan cosas buenas y resultados positivos para las luchas actuales. Pero prosigamos con el 6 de varas. Es el arcano número 6, generalmente asociado con la necesidad de elección de los impulsos sexuales y románticos. Los bastos sugieren la importancia de poner corazón en cada acción y decisión que se toma. Muestra cuántos permisos nos damos o no para expresar nuestros deseos de modo auténtico. ¿Cuántas veces estamos contentos y sentimos nuestro corazón se agita y se enciende con proyectos creativos? Claro que sí. Pero mira bien, la corona del éxito es llevada por lo alto y hacia adelante. Así se mira tu vida en esta triada. Te cubren los signos de fuego esta semana. Aries, Leo y Sagitario. Busca tu signo oculto. Es una persona que vendrá a dar luz y felicidad a tu vida. Pendiente, pendiente. Encuéntralo. El tarot es un viaje de autoconocimiento. Un libro de símbolos psíquicos con páginas móviles para cada cual carta dispone una lectura para significar nuestras experiencias. Sus imágenes describen cómo nuestros deseos y nuestros miedos configuran nuestro mundo externo. ¡Mamá! Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.